Boletín informativo de las acciones del gobierno contra el coronavirus COVID-19. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES está trabajando un conjunto de soluciones para acompañar a las MIPIMES en los nuevos desafíos que significará la reapertura de sus negocios una vez superada la crisis sanitaria post-coronavirus. En el caso de los salones de belleza ya tienen las soluciones para sus negocios. El Ministerio de Agricultura está dando asistencia comercial a sectores sensibles de la agropecuaria para garantizar la colocación de la producción de pollos, quesos, hortalizas y vegetales, especialmente de invernaderos. El Instituto Dominicano de Aviación Civil y la Junta de Aviación Civil han asegurado más de 1.860 operaciones de carga de mercancías por nuestros puertos y aeropuertos. La Dirección General de Impuestos Internos dispuso la suspensión temporal del ITEVIS para la colocación en el mercado local de materiales y equipos médicos. Los comedores económicos del Estado han entregado más de 2 millones de raciones de comida cocida durante los últimos 24 días. Las 3.565 cámaras de videovigilancia colocadas en 13 provincias del país han permitido que el 911 colabore con las autoridades en la detección de personas que evaden el toque de queda. El Ministro de Salud anunció que, a partir de hoy, el Laboratorio Nacional va a estar en capacidad de procesar 192 pruebas cada 3 horas, es decir, 64 por hora, con la puesta en funcionamiento del COVAS 6800. Si necesitas información adicional, llama al asterisco 462. Quédate en casa. Unidos lograremos ganar la guerra al coronavirus.